Un coche con el ESC activado y otro con el desactivado, ¿sabrías diferenciar su comportamiento? Aunque este sistema te parezca prescindible, lo cierto es que es muy importante, ¿no es así Salva? La verdad que sí Rebeca, es un sistema fundamental para nuestra seguridad y afortunadamente desde el mes pasado ya es obligatorio, o sea que cuando compramos un coche nuevo ya no tenemos que pensar, lo traerá, no lo traerá, ya tenemos ahí el ángel de la guarda ahí puesto en nuestro vehículo. Bueno pues fijaros, hasta qué punto es importante el control de estabilidad, que vamos a simular una situación muy habitual, imaginaros que vosotros vais por ciudad y de repente un coche sale de su plaza de aparcamiento sin mirar, lo tengo delante a muy pocos metros y me toca esquivarlo rápidamente, imaginar que nosotros vamos, en velocidad solemos ir 50, 55, 60 km por hora, pues ahora vais a ver que sin control de estabilidad, simulando esta situación, esto se puede convertir en un serio problema porque perdemos violentamente el control del coche y ha sido eso, 55, 60 km por hora, ahora como vais a ver, hacemos la misma prueba, la misma situación, la misma simulación con el control de estabilidad, igual, aquí ya no hace falta que el conductor sea un técnico especialista o sea un piloto para controlar la situación, evidentemente nosotros tenemos que manejar el volante, pero vais a ver que diferencia, como el sistema consigue evitar que el coche patine, a la misma velocidad, en torno a 60 km por hora, esquivamos y el coche es 100% conducible, que esa es su gran ventaja. Como habéis podido comprobar, el ESC es un magnífico aliado que os ayudará a controlar el coche en situaciones de emergencia. Gracias.